Gracias en nombre de todas las familias beneficiadas con la red eléctrica, porque estas cosas hace 20 años que estuvimos solicitando hasta que llegó a nuestra casa el presidente municipal, José Alejandro Pechpa, hicimos estas peticiones. Y hoy nos encontramos muy contentas de que podamos ya usar, como él dice, de la energía eléctrica, porque hasta medianoche se nos apagaban las luces, los refrigeradores ya no funcionaban, estábamos listos porque siempre que queríamos comprar algo, nunca lo lográbamos, porque siempre se nos empezó a ver, a veces no lo habíamos terminado ni de pagar. Y ya se quemaban. Hoy estamos aquí para agradecerle nuevamente a Alejandro Pechpa y al gobierno del Estado las cuestiones que juntos hicieron, por el trabajo que juntos, con todo el trabajo que ellos han hecho. Ahora nosotros estamos muy contentas en este barrio, no tanto, sino que salen a jugar los niños en las calles, porque todas las calles tienen alumbrado público. Hoy en las noches podemos estar disfrutando en las calles, porque en esos días no podríamos ni salir, porque a veces a medianoche la luz se nos iba. Y entonces hoy estamos muy contentas para darle nuevamente las gracias al presidente José Alejandro Pechpa, que ahora sí nos dio el compromiso que tuvo con nosotros. Gracias. 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 Gracias.